Consigue dos a bordo Cameron Gill y el bateador Jesús Rodríguez conecta batazo flojo hacia el jardín central. La bola cae de Heath, viene el corredor por tercera y se está metiendo hasta la tercera, el de primera, otra para los Tigres con el picheo de Cameron Gill. Apenas iniciando su relevo, 4 por 0 ganando.